Quiero leer la siguiente noticia ya para terminar este bloque. Dice, la línea pro-Palestina de tertulianos y periodistas de RTVE causa malestar en exteriores. Dice, un grupo de madres judías españolas ha querido recordar que más de 30 niños siguen secuestrados por Hamas en Gaza. 18 días después del atentado en el que los terroristas asignaron a más de 1.400 israelíes y tomaron como rehenes a más de 200. Para ello han recordado a cada uno de los niños con un juguete y un globo blanco. Además de unos carteles en los que se puede ver una fotografía de cada uno de ellos y su nombre y su edad. El pequeño pero sentido homenaje ha sido una iniciativa completamente ciudadana que ha surgido de las propias madres que se han organizado entre ellas. La instalación se ha situado en la céntrica plaza de Colón de Madrid, junto al Monumento del Descubrimiento de América y cerca de la gran bandera de España que ondea en ese espacio de la ciudad. Bueno, pues ahí lo tenemos, amigos. La verdad, esas imágenes lógicamente no eran de la manifestación. Pero señor Don Alfredo, lógicamente estamos hablando de que todavía hay 200 personas secuestradas, niños secuestrados y ya la batalla de la opinión pública la ha ganado jamás directamente. Por lo menos en España, no sé si en el resto del occidente. ¿Usted qué noticias tiene? Bueno, quería destacar una cosa de Mahmoud Abbas, que él declaró públicamente que el grupo terrorista jamás no representa a los palestinos. Lo ha dicho el propio Mahmoud Abbas, que algo más o menos conoce del tema. Respecto a este tipo de protestas, se ha popularizado en distintos lugares, sobre todo el pedido de retorno a los chicos, a los bebés, a los niños. No hay demasiados antecedentes en la historia, no hay demasiados antecedentes de haber secuestrado, de tener como rehenes prisioneros a menores de edad. Empezando primero a civiles y después a menores de edad, es realmente incomprensible. Yo creo que la batalla política y ideológica tiene que ver con el sesgo, digamos, del pensamiento de aquellas personas que lo interpretan, por supuesto. Yo tengo la impresión de que ha habido un nivel de salvajismo, insisto, pocas veces visto, y me parece que esto tiene que poner en alerta al mundo, porque estamos hablando de invasión al territorio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad con niveles de ferocidad nunca visto. Yo creo que ese es el foco de conflicto. Y el principal reclamo hoy, hecho por el propio Papa Francisco y por distintas autoridades, yo diría prácticamente de los países centrales, que es el reclamo por la liberación de los rehenes. Hay allí una pequeña negociación que se está haciendo en Qatar en este momento, que participan Estados Unidos y el presidente de Francia, Macron, la posibilidad de que se haga una suerte de canje entre los 200 rehenes con más de 6.700 prisioneros de jamás que tiene Israel en su territorio. Ya en algún momento se hizo con un soldado, un soldado israelí, hubo un canje por 1.700 prisioneros del terrorismo de jamás. Ahora han vuelto a conversar, las conversaciones son todavía demasiado incipientes y se está llevando adelante en Qatar. Veremos qué ocurre, pero me parece que desde el punto de vista humanitario el primer reclamo es que los rehenes vuelvan a su casa, sobre todo los chicos, pero si es posible, absolutamente todos. Don Alfredo, ¿y qué opina usted de la actitud del gobierno de España promocionando y apoyando manifestaciones a favor de jamás, abiertamente? Y la relación que tienen, ojo, y la relación que tienen grupos como Sumar, Bildu, etcétera, con ONGES que apoyan a jamás. No me sorprende, no me sorprende Jesús. Es bastante coherente con el pensamiento. Son defensores, en general tienen simpatías con gobiernos dictatoriales, tiranías criminales como la de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Tienen una mirada, yo diría, empática hacia el propio Irán, que Irán es el dueño del terrorismo en el mundo, es el que lo fomenta, el que lo financia económica y militarmente. No esperaba otra cosa del gobierno de España, no esperaba otra cosa de Podemos, no esperaba... Tienen una... Obviamente no explicitan apoyo al terrorismo, porque sería muy contraproducente para su propio electorado, pero no me sorprende porque permanentemente tienen ese tipo de relación y de simpatía con países donde no hay democracia, donde hay presos políticos, donde hay torturas, donde se violan los derechos humanos, ¿no? Don Alfredo, y aparte hemos visto, por ejemplo, todo el cárter de Puebla, como Colombia, Petro directamente se ha puesto a favor de jamás, Petro, un terrorista, hemos visto como otros países se han puesto abiertamente a favor de jamás, como México, claro, al final el gobierno de España puede ser un títere de ese cártel, ¿no? Sí, yo creo que no un títere, pero que es parte, es parte de ese pensamiento, de esa actitud, de esa mirada absolutamente ideologista del pasado, que ha fracasado prácticamente en todos los países del mundo. Mire, Venezuela tiene casi tantos refugiados y exiliados como tiene Siria, que estuvo en una guerra. Venezuela tiene un nivel de hambre en su población terrible. Cuba no tiene democracia, tiene presos políticos, tiene más allá, la gran cantidad de la población cubana ha tenido que huir para poder buscar un pedacito de libertad. Me parece que alguien que se dice progresista, que alguien que se dice defender a los pueblos, no puede mirar para otro lado y simpatizar con países donde se violan los derechos humanos, ¿no? Vamos a ver, el gobierno de España no se ha pronunciado a favor de jamás, nunca, ni ayer, ni hoy, ni mañana, no se ha pronunciado a favor de jamás, ni en México, ni el señor Pietro tampoco. A ver si distinguimos jamás del pueblo palestino. Y lo que ha habido, y en este caso, se ha condenado, por lo menos el gobierno de España, ha condenado los atentados que ha realizado el grupo terrorista jamás y a la vez se ha pedido que se atienda también las peticiones del pueblo palestino. Y eso, lo uno, no es incompatible con lo otro. Son igualmente los derechos de los civiles. Y los derechos de los civiles, de los israelíes, y el derecho de los civiles, de los palestinos, a tener una vida digna y a vivir en condiciones y en libertad, son válidas para los dos pueblos. Pero el gobierno de España, en ningún momento, se ha pronunciado, ni siquiera la población española, ha habido manifestaciones a favor de jamás. Lo que ha habido en algún momento... No las ha habido, no las ha habido, Jesús. ¿Lo hemos sacado aquí? No, no las ha habido, en ningún momento. Lo que ha habido... Hemos sacado manifestaciones a favor de jamás. No ha habido ninguna manifestación en España a favor de jamás. A ver, que banderas palestinas... Es más, Petro le dio la gracia jamás por su actitud contra Israel. Y la ministra Belarra directamente, vamos, llamando genocida al pueblo, a Netanyahu. ¿Se acaban de preparar una ley para que Netanyahu sea perseguido por crímenes de guerra? La señora Belarra tuvo el gesto de colocación. ¿No lo forma parte del gobierno de España? Claro que forma parte del gobierno de España. ¿Se ha puesto del lado de Israel o de jamás? Ha condenado los atentados y a la vez ha pedido, ha pedido, ha pedido que se tengan consideración... A los, igual que están pidiendo, a los niños, a los ancianos, a la población civil. O sea, que están en un asentamiento que llevan años, Israel, violentando... Y los niños estaban en su casa tranquilamente cuando le cortaron el pepueso. Sí, igual, las dos cosas. Pero no es igual. A ver, que las dos cosas no son incompatibles. Defender la vida de los niños palestinos y defender la vida de los niños israelíes... Pero es que eso es una demagogia barata. No es una demagogia. Primero... Pero ¿cómo va a ser una demagogia, Jesús? Gaza está secuestrada por los terroristas. Pero que hace unos meses has estado defendiendo la vida de los... O sea, lo que tiene que pedir responsabilidades es a esa gente, a los terroristas de jamás, que han provocado la guerra. Esto es como si entran a los Estados Unidos. Y Rusia la provocó en Eritrea. Estados Unidos entra y la Alemania nazi y se tiene que estar preocupando de toda la población de la Alemania nazi. Pues no, tendrá que primero acabar con ese régimen del mal. Pero vamos a ver, ¿cómo va a entrar, sobre todo con esos grandes túneles, sabiendo que están en esos túneles y que además están ahí las personas secuestradas y que han dicho, hoy jamás ha dicho que ya hay 50 israelíes que han muerto de las propias bombas. ¿Cómo piensa, a lo que ha dicho antes el señor Alfredo, sobre esas formas de tirar bombas con efecto quirúrgico? Pues no estamos viendo ningún efecto quirúrgico. En ningún sitio lo estamos viendo. En ningún país de Europa ve que hay unas operaciones de tirar bombas de forma quirúrgica que llegan solo a jamás. Lo que estamos viendo es que hay miles de personas civiles que están muriendo. Y nos quejamos hace unos meses sobre lo que estaba pasando sobre la invasión rusa en Ucrania. Y esto es igual. O sea, lo uno no quita al otro. Las dos cosas son condenables. No se quita peso ni valor de defensas. La legítima defensa no es condenable, señor. Muy brevemente, para recuperar un poco lo que comentaba usted del tratamiento informativo de Radio Televisión Española, que aquí realmente es un elemento desinformador. Es la vergüenza nacional con sus programas en audiencia mínima. Incluso hasta el propio sindicato de Radio Televisión Española están ya saliendo, protestando realmente por la vergüenza que es en cuanto a la manipulación. Cuando ponen un fotograma, por ejemplo, de Feijó, lo ponen con una cara un poco así más ridícula. A Abascal siempre lo sacan con cara de malo, de odio o de furia. Y esto lo están denunciando ya los propios sindicatos de Radio Televisión Española. Imagínese lo que están haciendo, lamentablemente, con este conflicto también. ¿Son líderes de audiencia? ¿Los informativos? Señor Bermejo, muy rápido. Sí. Bueno, ¿a dónde puede degenerar esto? Pues, ténganlo claro. Es decir, si Israel entra en Gaza y, como nos tememos, va a haber bastantes muertos, es posible que se le abra un frente en el noroeste con Líbano. Y también intervenga Irán. E intervenga incluso Catar con restricciones energéticas. Estados Unidos entraría en el conflicto para ayudar a su aliado y porque además está acumulando allí efectivos. Y el conflicto regional podría ser muy serio y podría provocar una crisis energética y humanitaria. Bueno, me refiero no solo de refugiados, sino también energética otra vez. Y no nos olvidemos que seguimos teniendo la guerra de Ucrania y Rusia. Y China ha mandado barcos hacia la zona. O sea, Estados Unidos ha enviado barcos y China ahora está enviando a la zona también. Don Alfredo, para terminar ya, cuando nos tenemos que ir a publicidad. Bueno, como dice el señor Bermejo, ¿usted cree que este conflicto puede derivar en un gran conflicto internacional, según está ahora mismo la geoestrategia? Sí, 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 sí. Yo creo que estamos al borde de que se generalice en toda la región un conflicto de altas dimensiones. Entonces, coincido en que si Jehová ingresa por la frontera norte, la frontera con el Líbano, Estados Unidos está dispuesto a intervenir. Por eso tiene su portaaviones Gerald Ford. Por eso tiene grandes portaaviones que son destructores. Y por eso está movilizando sus tropas también. Aquí, quien está detrás, quien maneja como títeres, tanto a Jehová como Hamas, es Irán. Irán tiene una capacidad nuclear realmente importantísima. Y me consta que en Israel están estudiando esa posibilidad de que Irán entre en el conflicto y por lo tanto, al hacerlo también Estados Unidos, bueno, casi casi en una tercera guerra mundial se podría convertir la región.